Ya, a ver, hijito. Lo que yo necesito es el área del triángulo que está aquí en el piso, ¿ya? Ojo, ese triángulo es equilátero. El área es, se aplica la fórmula, ¿no? Muy bien, campeón. La fórmula es al cuadrado raíz de 3 sobre 4, siéndola el valor de 2. Entonces, 2 al cuadrado va a ser 4 raíz de 3 sobre 4. 4 con 4 se va, ¿el área va a ser igual? Ya, recoge tu vasín, se ha caído. Entonces, raíz de 3. Ese es el área. Sí, siempre es entre 4, esa es la fórmula. Ahora, sí, sí, no hay problema, ya. Ahora, el volumen es esta área que has encontrado multiplicado por la altura, que es 10. Entonces, el volumen va a ser 10 raíz cuadrada de 3. Y esa ya es la respuesta, ¿verdad? Eso ya es la respuesta, eso ya es la respuesta. El área, el área, el bonito papá. A ver. Nos pide la altura. ¿Ah? Porque ahí dice si el volumen es el primer rectangular. La altura, ¿no? Ya, excelente, amigo. Excelente. A ver, necesito hallar el área de este cuadrado, ¿ya? O sea que la base es un cuadrado. A ver, necesito hallar el área. Con esto vale 4 y esto vale 4. ¿Cómo hay el área? Claro, el área multiplicando estos dos, ¿cuánto sería? 16. Ese sería el área de la base, que es un cuadrado. Será 16U al cuadrado. Ya. Ahora, este 16 lo multiplico por la altura y nosotros tendríamos, ¿qué cosa? 16H igual a 160. El volumen. Pero acá te están dando la respuesta del volumen. ¿Cuánto es? 160. 160, ya. Entonces, ¿cómo encuentro la altura? Dividiendo. Claro. Dividiendo. 10. Y es claro, eso sería 10. Y esa ya es la respuesta, ¿verdad? 30. 10U. Esa es la respuesta. Ya. Ahorita, vamos a fabricar este sólido y vamos a explicar mejor, ¿ya? Para hacer un... Ya. Ahí nomás, ahí nomás. No quiero bromas. Espera. Ya, con una pelota, ¿verdad? A ver, en el ejercicio 3, a ver, amigo, me está pidiendo hallar el rally, ¿ok? A ver, aquí me está dando dos fórmulas voy a usar. Una, voy a usar la fórmula de área a la superficie y voy a usar la otra de volumen. Ya, escuchen. En ambos casos, atiendan. Para hallar el volumen de la esfera, ¿ya? El volumen de la esfera. La fórmula es así. Ahí lo tienen ustedes en lo que han pegado su cuaderno. Cuatro tercios pi por radio al cuadrado. Perdón, radio al cubo. Esa es la fórmula. La otra que está hablando del área, el área de la esfera también. Un ratito, hijito. Ya, ya, cálmate. La fórmula para hallar el área es cuatro pi por radio al cuadrado. Cuatro pi por radio al cuadrado. Ahora escuchen. Lo que dice el ejercicio, dice que ambos son iguales. ¿Qué cosa? Esto de aquí. Cuatro tercios pi por radio al cubo, dice, va a ser igual a cuatro pi por radio al cuadrado. Ya. Ahora, ahora, ¿cómo lo resuelvo? ¿Alguna idea? Dime, dime. Perfecto. A ver, escuchen. Andando más ruta, andando más tesorito. Ya. Acá, pi con pi se pueden simplificar. Mira. Cuatro con cuatro también. También se puede simplificar. Y la ruta también. Este tres va a pasar al otro lado. Entonces, mira, mira lo que va a quedar aquí. Escúchame, escúchame. Mira. A ver, amiguitos. R al cubo va a ser igual a tres radio al cuadrado. Ahora, escúchame, escúchame. Aquí, dos radios, con dos radios se simplifican y te va a quedar un solo radio. ¿Qué? A ver, amiguitos. Ya. Entonces, aquí en el radio saldría tres. Y esa ya es la respuesta. Esa ya es la respuesta. ¿Ya? Ya, ya. Ahí nomás, ahí nomás la broma. Ahí nomás, ahí nomás. Copia, por favorcito. Ya. Ahí nomás, hijitos. Ya. No estamos pa' bromas. Ya. A ver, amiguitos. Aquí está pidiendo. No, bromita no. Está pidiendo en serio. Mira. El área de la superficie. El área de la esfera. Hay una fórmula que es la siguiente. Ya. Valeria, Valeria. Cuatro pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula. Cuatro pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula. Valeria de la esfera. La otra fórmula. El volumen. Cuatro tercios. Pi por radio al cubo. Ya. Tranquila, amiguita. Tranquila. Tranquila. Debería pedirle a su padre. Ahora, claro, claro. Ya. Escucha, campeón. Aquí está pidiendo o está diciendo el diámetro. Escúchame. El diámetro es la línea que va de canto a canto. Que dice es doce. Entonces, el radio valdría seis. Que es la mitad. Entonces, la única idea, hijito lindo, es reemplazar en ambas fórmulas y ya tengo las respuestas. Ok. Ok. A ver. Aquí, reemplazando, va a ser seis al cuadrado, treinta y seis. Entonces, ahí te va a quedar cuatro que multiplicas a treinta y seis pi. Anda nomás, vuelve rapidito. Te fijas dónde está. Ahora aquí, seis al cubo, creo que es doscientos dieciséis. Ahorita lo voy a comprobar, ¿ya? A ver. Estamos hablando de treinta y seis por seis. Un favor, un favorcito, hijito. ¿Te puedes callar, por favor? Ya. Seis por seis, treinta y seis, treinta y seis, treinta y seis, dieciocho, nueve, veinte y veintiuno. Efectivamente. Estaba bien. Ya. Ahora, el área de la superficie va a ser treinta y seis por cuatro. Pero, habla, habla, treinta y seis por cuatro. A ver. No sabemos. Lo vamos a tener que hacer. A ver. Cuatro por seis, veinticuatro, nueve por seis, treinta y cuatro, dos, tres, catorce. Ciento cuarenta y cuatro. Ya. Entonces, el área va a ser ciento cuarenta y cuatro pi. Ahora, ahora aquí, a ver. Yo puedo simplificar. Mira. Tres entre tres a uno, doscientos dieciséis entre tres, tres por siete, veintiuno, dos por tres, setenta y dos. Entonces, aquí el volumen tigre va a ser setenta y dos por cuatro. A ver, aquí lo voy a hacer. Setenta y dos por cuatro, ya que me van a decir no sabemos. Dos por cuatro, ocho. O de cuatro por siete, habla, treinta y seis, ¿no? Ah, no, no. Acá sí estamos hablando. A propósito de Chupo, a ver quién me corrige. Doscientos ochenta y ocho, pido. Toda vida, ya. Ahora, dice, eh. Es la de. Anda, papá, anda. Te fijas, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, excelente. Es la de Marini, ¿no? No, si desaparece el director, no tenemos, de su visión se basa en el imprimiento. Bueno, amigo. Aloncito tiene un chiste fulminante. Ya, la figura que están fabricando es un paralel epípedo y en el volumen, en la multiplicación de doce por ocho por cinco. En la pizarra lo hemos demostrado que es igual a cuatrocientos ochenta. Cuatrocientos ochenta metros cúbicos. Esa sería la respuesta, ¿ok? Ya, ya. No estoy haciendo broma, ni menos de cuando, ¿ah? Ya, bien, bien, bien. Ya. Miren, aquí hay dos datos. Primero me está pidiendo eh, la generatriz, que es G. Que vale cuatro. Ya. Generatriz significa giro. El giro que da esta figura, eso significa generatriz. Ahora, aquí también me está dando otro dato. El radio. El radio vale cinco. La fórmula para hallar el área de este cilindro, este tarro de leche, es así. Dos pi por radio que multiplica a la suma de la generatriz más el radio. Ya, ahí nomás, hijito. Después me haces bromas. Después, después. Pues, reemplazamos los valores y encontramos la respuesta, ¿ok? A ver, aquí sería dos pi y el radio sabemos que es cinco, reemplazo. Y, en este caso, la suma de cuatro más cinco, que es nueve. Muy bien, te salió la voz bien varonil. Entonces, a ver, oye, ya, 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 ya. ¿Qué dicen? A ver, si aquí multiplicas dos por cinco, diez, por nueve, noventa. Y esa es la respuesta. Gracias.